Directora, ¿cuál es la participación de 10.000 Cajamarca en este proceso de vacunación? ¿Ustedes están fiscalizando, controlando, que todo se realice normalmente? Sí, buenos días. Gracias por la oportunidad. La Dirección de Medicamentos, en cuanto a la responsabilidad frente a las vacunas, es garantizar las buenas prácticas de almacenamiento y la distribución óptima. Es decir, garantizar la cadena de frío de las mismas. El día de hoy, como ustedes saben, está llegando el segundo lote de vacunas. En tal sentido, nosotros vamos a verificar que las mismas cumplan con las prácticas de almacenamiento, es decir, la temperatura de 2 a 8 grados, que es la que requieren estos productos. Y luego vamos a proceder a la distribución de las mismas. ¿Cuántas vacunas están llegando? Son 9.410 vacunas para toda la región Cajamarca. Sí, para Cajamarca, específicamente provincia. Para Cajamarca... ¿Sincomo, Bolivia, la Dirección Regional de Salud? Bueno, la distribución para los diversos establecimientos de salud, eso es a través del padrón nominal enviado por el MINSA, y esta información la tendría que difundir la Dirección General. Ahora, con esta cantidad, ¿se va a terminar de vacunar solo al personal de salud? Bueno, sí, de acuerdo, tendríamos que ver el padrón nominal, pero se entiende que se debe asegurar la inmunización para el personal asistencial. ¿Iniciamos la segunda fase ya con este lote? ¿O aún todavía? Este lote no es para segunda dosis, es para nuevo personal. No, la segunda fase, porque primero eran médicos, luego venían ya militares y policías, ¿aún todavía? Aún todavía. ¿Tendrán que seguir esperando? Sí, tendríamos que seguir, sí, así es. ¿Cuál es la situación con respecto al oxígeno en Cajamarca? En otras regiones hay muchos problemas con ese tema. ¿En Cajamarca las dos plantas que tenemos sí se dan abasto? Sí, todos conocen que hay un problema de oxígeno a nivel nacional. Lamentablemente la necesidad de oxígeno que tienen nuestros hospitales ha superado la producción diaria que tienen los laboratorios. Nosotros en Cajamarca, hasta el momento, no tenemos una situación de escasez de oxígeno. ¿Qué nos está ayudando? Y hay que decirlo, son las plantas generadoras de oxígeno que tenemos en nuestros hospitales. Diariamente se realiza el monitoreo de la disponibilidad del número de días que tienen los hospitales y obviamente se establecen estrategias para evitar una situación de desabastecimiento. Eso es a nivel de Minsa, porque a nivel de salud, el director señalaba que ya están trayendo oxígeno de Cajabamba. Bueno, el director de salud, al menos a Direza, no ha mencionado, no tengo hasta el momento esta información. Sí lo escuché en un medio de comunicación por la mañana. Sin embargo, a nivel de Minsa, vuelvo a repetir, no tenemos esta situación. ¿Todavía se está comprando oxígeno o es que las dos plantas, las que están ubicadas en los nosocomios, alcanzan? No. No, nosotros subsistimos de alguna manera por la compra que se tiene del proveedor y también las plantas generadoras de oxígeno que están ayudando. Pero sí es notorio el incremento del costo de este producto. ¿En qué tanto se ha incrementado el costo? Mire, la adquisición de oxígeno la realiza Cenares. Nosotros, como Direza Cajamarca, no. Cenares ha garantizado la adquisición de oxígeno. El costo, al menos, no se ha incrementado. ¿El requerimiento en los hospitales, es decir, el incremento de pacientes sí se está dando? Ah, sí. El consumo de oxígeno se ha duplicado. Febrero versus enero hemos duplicado y obviamente es por el número de pacientes que se ha incrementado. Nuestra proyección de disponibilidad y evitar una situación de escasez, nosotros estamos calculando al 100% de camas ocupadas. ¿Qué otras estrategias? Porque en algún momento las empresas puedan decir, sabes que ya no tengo oxígeno, ¿no? Es potenciar nuestras plantas generadoras de oxígeno. La siguiente semana, en un convenio que se tiene con la UNI, ya debe estar operativa la planta generadora en el hospital Soto Cademillas. Tiene una producción de 20 metros cúbicos por hora, ¿no? Son algunas de las estrategias. ¿Todas las plantas de oxígeno están funcionando en las provincias? ¿Hay alguna que todavía falta que se ponga en operativa? Sí, claro. Tenemos, vuelvo a repetir, la de Chota, por el convenio que se tiene con la UNI, pero se iría la siguiente semana. La del hospital Tito Villar Cabezas en Bambamarca. El planeamiento nos ha indicado que en dos semanas, en más tardar, ya se encontraría operativa. Luego tenemos en el Hospital General de Jaén, ¿no? Esta planta se encuentra en un proceso de reparación. También en dos semanas debe operativizarse. ¿Cómo está funcionando esta planta? ¿Se puede garantizar por el momento la dotación de oxígeno a los principales centros hospitalarios de la región Cajamarca? Sí, nosotros, vuelvo a repetir, estamos garantizando el oxígeno a nuestros nueve hospitales en la región Cajamarca. Del primer lote de vacunas, ¿cuántas no han sido utilizadas? De repente, ¿algunas se malograron o ha habido algunas vacunas que se han perdido? No, al menos no tenemos una información oficial de algún deterioro de la vacuna. No, no se ha perdido. ¿Y cuántas no han sido utilizadas? Hasta el momento, según la información de OIT, estábamos en un 90% de cobertura del total de vacunas. ¿Cuántas personas se habrían inmunizado hasta la fecha? Sí, tendríamos aproximadamente 3.000 personas. 3.000 personas. En aras de transparentar este proceso, ¿por qué no publican el padrón de vacunados? Bueno, es una información remitida por el MINSA. Pero la dirección, ¿por qué no su dirección debe publicar los vacunados? ¿Cómo lo hacen otras direcciones? Claro, eso, digamos, le corresponde a Dirección General o a Salud de las Personas. No es competencia de diremismo. A nivel de medicamentos, ¿cómo está el diremismo ahorita? Mire, nosotros en Diremín también realizamos el monitoreo diario de los medicamentos para las unidades críticas, porque eso es crucial. Entonces, actualmente nosotros tenemos una disponibilidad para 60 días con el 100% de camas ocupadas en UCI. Medicamentos para el primer nivel de atención, que básicamente es ivermectina, paracetamol, y otros productos se encuentran asegurados. Ahora, en cuanto a los operativos, para evitar medicinas adulteradas, farmacias y boticas, ¿cómo va el trabajo? Estamos iniciando los operativos con Fiscalía. Justo el día, esta semana hemos realizado operativos, el día de ayer en Amora, y entre mañana y pasado a otros distritos. No hemos encontrado hasta el momento productos con observaciones sanitarias, las observaciones que se han evidenciado más o menos administrativas. ¿Alguna recomendación para evitar este tipo de medicamentos adulterados? Sí, bueno, la recomendación de siempre, que la población adquiera sus productos en establecimientos autorizados. Siempre soliciten la orientación de un profesional químico-farmacéutico, pues esto les va a garantizar que los productos no son de dudosa procedencia y van a asegurar la efectividad de su tratamiento. ¿Las pruebas moleculares y las pruebas de antígenos también lo pueden hacer los laboratorios o solamente se hace en la Dirección Regional de Salud? No, existen laboratorios que se encuentran autorizados para poder realizar... ¿Aquí en Casamarca hay varios laboratorios autorizados? Sí, y estos han sido autorizados por la Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas, porque hay que cumplir requisitos. ¿Cuál es su opinión para que los privados también adquieran las vacunas y, bueno, ellos también lo distribuyan? Bueno, en realidad es un tema de costos, ¿verdad? Mi opinión personal es que actualmente solamente se distribuye a través del MINSA y asegure la inmunización al 100% de la población. ¿Por qué? ¿Por qué solamente el MINSA? Lo que pasa es por el tema de la regulación, por el tema de costos, por el tema de la seguridad, que a través del IGEMIL le da un producto que obviamente tenga su registro sanitario, con todos los estudios que se requieren. Pero se ha demostrado que el Estado es poco eficiente para vacunar con la velocidad que se requiere. ¿No sería mejor que el privado apoye de alguna manera que vacunen, que compren ellos y vacunen, por ejemplo, a sus trabajadores? ¿Sería una carga menos para el Estado? ¿No lo ve así usted? Podría ser. Lo que podría ser es que el privado apoye para el tema logístico, ¿no? Al MINSA. Pero que adquiera vacunas. Digamos, ya se presta a un tema de comercialización. Es mi opinión personal. Digamos, ya se lo ha pasado, porque no. Digamos, ya se lo ha pasado.